Y ahora sí, ahora sí, vuelta por favor para que el público pueda ver la parte trasera de los uniformes, de las playeras, si les gustó, aplaudan. Muchísimas gracias, no olviden que todos ellos son parte de la mejor afición de México. Muchas gracias muchachos. ¿Y aquí los tienen? Huracanes Tampico iniciando una nueva historia. La base titular del equipo Huracanes porta el día de hoy en exclusiva el uniforme de juego en el cual usted...